Nosotros tenemos un programa que se conoce bien la doctora Mingot porque incluso nos ha derivado a algún paciente y hemos colaborado, mejor, hemos colaborado muy intensamente en hacer materiales y en hacer abordaje de esto que ha comentado la doctora Mingot. Cuando tienes información, tu ansiedad baja, ¿no? Pues hemos trabajado en, como te has dicho, una patología tan complicada, que es complicado hasta el nombre de una persona. Como ya dice la doctora Mingot, como una pera, que está fresca como una pera, pues tiene una enfermedad muy grave y tiene que aprender qué pasa dentro de su cuerpo. Y como me ha dicho la doctora Mingot, saber qué tiene que hacer en el futuro, porque es que esto no es ya pasé el primer brote y me olvido. Pasé el primer brote, tengo que normalizar mi vida, pero tengo que tener un seguimiento, tengo que saber los síntomas de alarma, tengo que saber exactamente a dónde llamar en caso de que esté viajando, los circuitos, ¿no? Eso hemos trabajado mucho para poder normalizar y bajar la ansiedad.